Viajamos hasta la ciudad morena para conocer cómo la pasión por las letras y el diseño ha pasado de generación en generación. Desde muy joven, Doña Juanita aprendió a restaurar libros viejos y deteriorados. Librería El Cisne inició en 1950 liderada por Don Juan Ramón Hernández, a quien le deben todo el aprendizaje en el arte de la encuadernación. Yo tenía en ese tiempo 19 años, ya tenía mis hijos, fui el señor que necesitaba alguien para trabajar y fui, y me dijo que sí que llegara, comencé a trabajar con él, ahí aprendí. Años después, Doña Juanita heredó la librería que la vio crecer. En eso él murió, quedé yo como propietaria del Cisne, estuve allá por donde está el Pollo Camper, nos pidieron, me vine para acá a trabajar aquí. En la actualidad, Vladimir acompaña a su dulce abuelita y ha implementado nuevos servicios. También trato de implementar algo nuevo de lo mío, verdad, lo que es el diseño gráfico. Para mí, más que un placer, es un honor seguir los pasos de ella. Esta dama de cabellera plateada junto a su nieto han aprendido a trabajar en equipo y a complementarse uno con el otro. Me siento bien feliz porque como él estudió esa carrera y desde ya tiempos estaba que él quería aprender el oficio, y gracias a Dios lo está aprendiendo, poco a poco va a ir aprendiendo y él va a quedar después. Doña Juanita espera seguir sirviendo a su comunidad con su librería y ambos desean que las siguientes generaciones sigan sus pasos. Han pasado 71 años, pero esperan seguir escribiendo con letras doradas muchas historias más. Sara Reyes, Código 21.